Regla de Poder 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir seguidores incondicionales. Querido estilócrata, las 48 leyes del poder fue un éxito comercial internacional y ha sido traducido a 24 idiomas. Es muy popular y conocido entre políticos, empresarios, celebridades, actores, artistas y atletas exitosos. Y es considerado como un clásico de culto en estos círculos y ha sido citado y recomendado en varios medios de comunicación audiovisuales, digitales e impresos reconocidos. Hoy les hablaremos de la Regla de Poder número 27. Regla de Poder 27. La gente tiene una necesidad irrefrenable de creer en algo. Convertirse en el centro focalizador de esa necesidad ofreciéndoles una causa o convicción a la cual adherirse. Tener todo tipo de seguidores abre todo tipo de posibilidades para el engaño. Sus seguidores no solo lo venerarán, sino que lo defenderán de sus enemigos y asumirán por su propia voluntad la tarea de atraer a otros que se unan al culto. Este tipo de poder lo elevará a nuevas dimensiones. No tendrá que luchar o utilizar subterfugios para lograr imponer su voluntad. Usted será objeto de adoración y no podrá cometer errores. Quizá le parezca que es una tarea ímproba tener seguidores de este tipo, pero en realidad es muy simple. Como seres humanos, tenemos una necesidad desesperada de creer en algo, en cualquier cosa. Esto nos vuelve fundamentalmente crédulos. No podemos dar largos periodos de duda o de ese vacío que origina la falta de algo en que creer. Basta con que se nos tiente con alguna nueva causa para que de inmediato salgamos para morder el anzuelo. Deberá atraer la atención. No debe hacerlo por medio de sus acciones, que resultarán demasiado evidentes y fáciles de interpretar, sino a través de las palabras que deben ser brumosas y engañosas. Para sus discursos, conversaciones y entrevistas, utilice palabras de gran resonancia, palabras llenas de ardor y entusiasmo. Siempre es útil emplear títulos rimbombantes para denominar cosas simples, así como recurrir a los números e inventar palabras nuevas, para aludir a conceptos vagos. Todo esto crea la impresión de un conocimiento especializado que confiere un barniz de profundidad. Por la misma razón, procure que el objeto de su culto sea algo novedoso y reciente, a fin de que muy pocos lo entiendan. Si la maneja con habilidad de promesas vagas, conceptos brumosos pero seductores, y un ardiente entusiasmo, condicionará el ánimo de la gente y convocará un grupo en torno de usted. Si, en cambio, habla con demasiada vaguedad, sin embargo, carecerá de credibilidad. La mayoría de la gente requiere encontrar soluciones simples para sus problemas. La habilidad de ofrecer este tipo de solución le conseguirá poder y le generará una gran cantidad de seguidores. Sus seguidores copiarán cada uno de sus métodos en la convicción de que ello les dará los mismos resultados que a usted. Tener enemigos es inevitable. Pero si no los tiene, invéntelos. Así les da a alguien contra quien actuar. Sus seguidores se unirán, pues tendrán una causa que defender y fieles que destruir. Esto, sin embargo, implica un riesgo, ya que si eres un charlatán, tarde o temprano, alguien se dará cuenta. Lo mejor es ser honesto y así triunfarás. Amigo estilócrata, dinos qué opinas. Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Hasta la próxima. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.